Cada persona, pero quiero ser enfático, las víctimas en Honduras y en cualquier país del mundo también tienen derechos humanos. El presidente Juan Orlando Hernández anunció que vienen cambios para el sistema penitenciario ya que de estos sitios se cometen muchos delitos y es la gente honrada la que más está siendo afectada. El presidente Juan Orlando Hernández utiliza cualquier medio para seguir delinquiendo desde la cárcel y cuando se trata de atentar contra la vida, contra el dinero bien hecho de alguien que dignamente, fruto de su trabajo, va mejorando, no podemos seguir permitiendo que tenga una privación de libertad con la oportunidad de recibir visitas. La reestructuración abarcaría la restricción de visitas y llamadas telefónicas. Si va a usar esa visita o ese teléfono para extinguir, debe de estar absolutamente aislado, debe de estar absolutamente privado de la libertad y ese debate sé que va a generar mucha controversia. A veces hay países amigos que nos dicen deberían de ser esto o lo otro y cuando uno mira su sistema nos está recomendando lo contrario. En ese sentido lo digo claramente en público porque yo solo entiendo un lenguaje, el de la franqueza y la claridad. Este miembro de la comisión depuradora dice que la medida es buena para frenar tanto acto criminal dirigido desde una cárcel. Es necesario iniciar un proceso de recuperación de la gobernabilidad de los centros penitenciarios. No hay duda que se ordena matar, se ordena robar, se ordena extorsionar desde muchas cárceles en el país. Y ahí es necesario con determinación tomar medidas extraordinarias ante un problema que lamentablemente no se ha podido resolver en los últimos años. Qué bien que el presidente ha planteado como punto de su agenda para los próximos días. La iniciativa vendría a ser parte de la agenda del mandatario para los próximos días y se esperan acciones contundentes.